Tú te has convertido en una auténtica pesadilla. Estuviste soñando conmigo. No, no, no. Esto es lo único que me faltaba, la verdad. Yo me la pasé toda la noche soñando contigo. Y para serte sincero, fueron unos sueños bastante subiditos de tono. ¡Ey! ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? ¡Grosero! ¿Por qué grosero, Valeria? La sinceridad es una de las cosas más importantes cuando uno comienza una relación con alguien, ¿no crees? ¿Una relación? ¿Te volviste loco o qué? Loco, sí. Completamente loco. Pero loco por ti, preciosa. ¿Cuándo tenemos nuestra primera cita formal? Never. Entonces voy a tener que contentarme con que sean citas... informales. La próxima vez que tratas de avisarme, ¡te muerdo! Y sobreaviso no hay engaño, ¿eh? No te rías. Pues a mí me encantan las mortificas. Te agradezco tu visita, pero tengo muchas cosas que hacer, así que... ¿Cenamos esta noche juntos? No. Anda, por favor, dígase. Tómate tú solo un bote de raticida y que te aproveche. ¿Vas a irte o quieres que te saque a patadas? También pateas. Caramba, cada vez me sorprendes con una virtud nueva. No te arriesgues a conocerlas todas. Te lo digo por tu propio bien. Me encantas. Es la mujer más sexy que he conocido en toda mi vida.